Volvemos con un nuevo bloque de spin-off y en este momento vamos a hablar de las últimas novedades del streaming con el querido Javi Gutiérrez que nos trae una serie que te va a sonar muy conocido por los diferentes libros y demás pero que es muy particular con los otros que estamos acostumbrados a ver o no Javi cómo estás exactamente cómo estás Alan todo bien exactamente estamos hablando de Lovecraft Country la nueva serie original de HBO que estrenó el domingo pasado la verdad que es tremenda ya dejó una muy buena imagen tiene un montón de información un montón de datos y este mundillo de Lovecraft que al que le gusta al que ha leído el que está un poco inmerso en este tipo de terror cósmico digamos seguramente le va a encantar Javi te hago una consulta para los que se están desayunando con esta nueva serie de HBO que siempre dan la nota con hacer algo diferente y que llama la atención en la primera instancia ¿de qué se trata Lovecraft Country? Lovecraft Country habla de un... tenemos un personaje principal que es Atticus Atticus es un ex combatiente de la guerra de la guerra de Corea de la época diferente y que es un poquito un poquito lo vemos apenas empieza en una especie de sueño en el que el después vemos que está como en un está como en un micro yendo volviendo a su Chicago natal y vemos empieza con una con una escena bastante bizarra para el que es un poco reacio a la fantasía es como shockeante arranca con todo porque arranca digamos así como si Si hubiéramos en 1917, la película, toda la guerra, todo este desastre de explosiones y soldados, pero ya vemos que hay detalles medios extraños y de repente pasa volando una criatura y de repente hay explosiones de color y cosas en blanco y negro y aparece un ovni donde baja una princesa marciana. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es un monstruo que aparece de atrás, gigante y un jugador de béisbol, que es un jugador de béisbol muy conocido, el primer afroamericano en llegar a las ligas mayores en Estados Unidos, que aparece y con su bate destruye al monstruo y es un poco la metáfora de lo que vamos a terminar viendo después en la serie, porque después ahí vemos que baja esta princesa marciana del ovni y en ese momento es cuando él se despierta y vemos que está leyendo el cuento justamente la princesa marciana o la princesa de Marte de Lovecraft en el medio de que él tiene toda esta cuestión de la guerra que quedó traumado con los monstruos de Lovecraft que viene leyendo en el mismo libro y quien representa en ese momento a la comunidad afroamericana, que es este jugador de béisbol que después estuvo trabajando con Martin Luther King y toda la cuestión que ayudó mucho a toda la comunidad entonces eso es lo que vemos ya de trasfondo y eso pasa en los primeros dos minutos de serie o sea, así arranca la serie con todo, que la verdad que es muy buena porque estamos hablando de un... hay mucha fantasía pero está Jordan Peele de fondo y sabemos que Jordan Peele viene trabajando mucho el tema de lo racial, de devolver a sus raíces un montón de cuestiones que pertenecen a la comunidad afroamericana y esta historia más que todo trata sobre eso después vemos obviamente estos monstruos de Lovecraft pero es sobre todo una historia de un hombre Atticus que va a buscar a su padre que desapareció junto con George, su tío y una amiga, Leti, agarran un coche y se meten en un viaje en carretera lleva un poco la dinámica de que en cada capítulo vamos a ver una historia diferente con la historia transversal que la cruza completa, ¿no? y entonces en cada capítulo van a ir pasando por un lugar diferente de esta América de supremacía racial, porque estamos en los años 50 y hay cuestiones muy específicas que la verdad que yo por ejemplo cuando lo vi no sabía y por ejemplo este episodio, una de las particularidades que tiene es que se llama Sundown y Sundown hace referencia a los Sundown Town que son los pueblos Sundown que son pueblos de esta América Blanca que te avisaban que era un Sundown Town si un afroamericano no podía estar en ese pueblo se tenía que ir porque en cuanto caía el sol o sea el Sundown, ¿no es cierto? que es el Sunset en cuanto caía el sol, por las leyes que había de segregación racial podían torturarlo, matarlo, hacerle de todo a cualquier persona de color el primer capítulo justamente se llama Sundown y tienen que enfrentarse a una batalla en la que se dan cuenta que tienen que salir corriendo por la misma policía avisándole que le quedan menos de 4 minutos para el atardecer y tienen que salir del pueblo antes de eso esa es una de las escenas más candentes que tenemos y más fuertes y así son todos los datos que van agregando durante todo el episodio que la verdad que es tremendo muy bueno A ver Javi, disculpa que te baje un poquito porque tenemos un montón en muy poco minutos que vos contaste de lo que es la serie y que en cuanto a una carga visual importante con lo que refiere a estos monstruos, fantasmas claramente si te gusta la ciencia ficción toda esta, me parece, demasía en cuanto a fantasía que está buenísimo, pero atrás con una carga social importantísimo que sea una línea muy directa y muy contundente no es que se toma su tiempo en explicarlo sino que va directamente al hueso es lo que estabas contando vos, ¿no? Sí, sí, exactamente de hecho, podríamos decir que la parte fantasiosa es muy pequeña por lo menos en lo que se ven los primeros episodios también se sabe que en cada episodio vamos a conocer un monstruo diferente del mundo de Lovecraft cada episodio nos va a presentar un monstruo diferente los nombres son muy complicados para nombrar pero... Claro Lovecraft quería que la lengua humana no pudiera pronunciar los nombres de esos monstruos porque se decía que eran de otras razas pero bueno, sí, exactamente acá lo más importante o lo que atraviesa casi todo el episodio es sobre todo este tema de lo que pasaba con la supremacía blanca en Estados Unidos es, digamos, lo que más predomina durante cada episodio después, obviamente, también cuando cae la noche no solo pasa esta cuestión de los sundowns sino que cuando cae la noche también es cuando vienen a aparecer los monstruos de Lovecraft que vamos a ir conociendo a medida que pase cada episodio o sea, si sos un fanático de Lovecraft quedate tranquilo, quedás a ver estos monstruos que están conviviendo todos en un mismo espacio se ve que, bueno, a lo largo de toda esa carretera ese viaje muy difícil que, como contabas con el protagonista relacionado a la celebración racial y demás pero es un condimento que juega mucho con este mix que tenía idea de Lovecraft con este condimento justamente social que me parece que la serie tiene como para recorrer un montón, ¿no? Sí, exactamente de hecho, hay un detalle el tío de él es uno de los encargados de escribir las guías tipo guías de viajes no sé si se acuerdan la película ganadora del Oscar The Green Book Sí Bueno, The Green Book lo que habla este libro era una guía de viaje para las personas afroamericanas de saber en qué lugares de Estados Unidos pueden frenar a comer por qué carreteras pueden ir y no correr peligro porque en esa época estamos hablando que corría peligro digamos, meterte en el mundo de Lovecraft para un afroamericano en esa época es exactamente lo mismo que salir a un viaje de carretera porque eran los peligros ellos de hecho cuando preparan el auto tienen que preparar incluso cuestiones de saber qué pasa si los agarran en el medio de la carretera y le sacan el auto y los dejan abandonados en el medio de la nada entonces ellos también llevan cosas para dormir tienen una preparación completamente diferente su abuelo su tío, perdón George, con el que viaja es uno de los encargados de escribir estas guías que tienen otro nombre que es el famoso Green Book de la película que es el conocido ¿no es cierto? el real entonces incluso vemos eso él va siguiendo la guía y va actualizando la guía de en qué lugares se puede o no se puede una persona afroamericana acercar sin correr peligro o sea me parece súper súper importante lo que estás contando Javi porque te muestran en las claras de cómo se vivía hace no mucho son 50, 60 años atrás que hoy en día a uno le parece tan difícil tan lejano eso pero que la verdad fue así y que lo materialicen de esta manera en una plataforma como HBO me parece es importantísimo ¿no? además hablando de HBO Javi hay una aplicación nueva de HBO que te sirve para complementar información sobre la serie eso ¿cómo es más o menos? ¿nos explicás un poquito? Sí, es una aplicación que acaba de largar HBO se llama HBO Extra en este momento está funcionando solo con cuatro series una de ellas es justamente Lovecraft que la abrís y sincronizás mediante el sonido con lo que está pasando el capítulo ¿no es cierto? pones el episodio y sincronizás con el sonido te sincronizan dos segunditos y ya te va tirando información extra a medida que la vas viendo y va pasando junto con el episodio todo lo que va pasando entonces de repente suena una canción o ellos por ejemplo en esta serie en el primer episodio están cantando un tema entonces te cuenta por qué es ese tema cómo se llama de dónde viene qué significado tiene en otro momento hacen una cita o cuando aparecen los monstruos deslizás para arriba y te aparece el nombre del monstruo y toda la historia en qué libros aparecieron o lo mismo de los mismos historiadores ¿todo esto en tiempo real? o sea yo estoy viendo la serie y justo aparece mi monstruo y me aparece acá en tiempo real al punto de que te soy sincero a veces tenés que frenar la serie para leer porque es mucha información a mí me pasó que tenía que frenar sobre todo la parte de los monstruos para ver de dónde viene y no la verdad es súper interesante es muy interesante y además también te cuenta quién es cada actor que va apareciendo por lo menos de los principales de dónde vienen en qué películas se estuvieron actuando por qué se hicieron conocidos cómo llegaron es muy completa es interactiva es algo diferente como para ir enterándote es como el pie de página en un libro viste el pie de página tiran un uno y vos ah viene este es lo mismo en tiempo real Javi me parece que con toda la información que tiene la serie en sí me parece vital esta app que te da un poco más de todo lo que está contando la serie por ahí uno que no conoce no es tan fanático de Lovecraft es un montón de ifu que te viene re bien y a mí en mi caso particular muchas veces que veo series que gusta esta canción me gusta después viste cómo la busco tengo que esperar al final del capítulo los títulos pero me parece muy piola y algo que le da una vuelta de todo el rato todavía más a esta nueva serie de HBO sí, sí efectivamente hasta ahora está disponible en cuatro series una es Perry Mason esta es otra la verdad que no recuerdo cuáles son las otras dos la idea obviamente imagino que es irá va a ser entrar con todas las series nuevas que vayan saliendo por lo menos tener este este extra en tiempo real la verdad que es súper completo es muy dinámico interactivo con dibujitos con fotos con videos de hecho tienen incluso en la misma aplicación están videos que se reproducen escenas que están saliendo en ese momento en el episodio para explicarte por qué esa escena o si la tenés que ver en cámara lenta súper interesante y lo reaconsejo para ver sobre todo series así que hay mucha información que uno se le pasa por alto solo por no conocer quizás algunas cosas perfecto Javi perfecto me encanta lo que es Love of Us Country como ya salió como dijiste la semana pasada hace muy poquito ¿cuántos capítulos son? ¿sabés? ¿cuánto le queda? son 10 episodios supuestamente va a salir uno por semana y como digo cada episodio va a tener su historia propia más la historia principal que es la búsqueda de su padre que está en un lugar llamado Arkham que es el famoso lugar es como el Main de Stephen King es el lugar en el que todos los cuentos de Lovecraft sucedían bueno me parece que ya con esta información tienen el pie justo para empezar esta nueva serie de HBO que tiene un montón de contenido tienen la otra aplicación que es HBO Max para conocer más sobre estos monstruos estos personajes esta historia también que también es parte de la nuestra hace 50, 60 años atrás pero realmente fue así así que muchísimas gracias querido Javi Gutiérrez por traer un nuevo contenido de streaming una nueva serie que no te puedes perder y esto todo esto lo viste en la pantalla de spin-off ¡Gracias!